bienvenidos de nuevo al calentón de h versión 0.5 nueva temporada patrocinado por el líder que no está aquí hoy que no está aquí para variar señores que lo que contamos como como tuvo la semana que ha pasado dentro de la farándula urbana que en general han pasado muchas cosas en verdad pero una de las que más me sorprendió fue una superta compra que hizo Dylan baby de un corvete ¿cómo? un corvete 706, 707, eso es para las redes, eso es marketing, eso es para las redes, tú me entiendes, eso es lo que pasa pero es que lo que en verdad ese álbum de Dylan baby le ha generado tantos cuartos o es que él tiene patrocinador o que es lo que no es que son marketing para aprender las redes, tú me entiendes, tiene un álbum rodando, tiene un álbum rodando, eso le conviene, yo veo que él tiene una canción del álbum que hasta lo que hasta lo que es tan dura, tan dura, tan dura, tan dura, tan dura lo que yo lo escucha con princesa como en la princesa dime si aún quiere ser mi reina princesa esa mima pero realmente el chamaquito parece que está trabajando, se está poniendo a trabajar. No, pero si tú supieras, si tú supieras un vídeo en estos días, pidiéndole a la gente que le comentara si él volvía a hacer lo que era, de antes, de atracarlo a seguridad y quitarle la pistola y la gente lo que le comentaba que no, que no lo querían volver a ver preso, que siguiera con su música. Es verdad, porque es que en verdad realmente esa lo que era quizá lo ayudó a él a impulsarse a un principio, pero ya es lo que tiene que ponerse para tirar música, que en verdad, como te dije, lo del álbum de él está afluyendo, está afluyendo dos o tres gentes de él y yo digo, coño, el chamaquito y qué es lo que es, y tampoco lo veo, que tú sabes que siempre que en la fiesta lo que era, aparecía de una vez en las redes, de que, de que fulano de tal, que qué sé yo qué, que un seguridad. No, no, no está saliendo de que ese sonido de él. No está saliendo de ese sonido. Exacto. Exacto, el álbum es lo que está dando el boom. Pero nada, le deseamos mucha suerte y que le dé para allá, que realmente en la música es que él tiene que desarrollarse, que es el fuerte de él, que no, que deje de estar haciendo videos, que él no es... Lo que era, lo que era. Lo que era. Y eso sí. No, 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 no. Pero en verdad eso lo impulsó en un momento de su carrera. Estuvo bien, en verdad, eso lo impulsó a él en un momento de su carrera, que fue cuando él grabó con Roche, ¿tú me entiendes? Y él, para seguir en la tómbola con esos tigres, tuvo que meter una loquera de la de él, él por eso, claro. Sí, pero ¿dónde está? No, realmente, varios de esos artistas tienen esa oportunidad de grabar, perdón, con un... Con un grande. Con un grande. Y a veces no encuentran la forma como de mantenerse en esa misma, tú sabes, en la misma palestra y no salir del escenario. Claro. Pero, ¿y qué es lo que, señores? Ustedes llegaron a ver a los Fox en el Carni... Carni G. Hall, ¿es qué se llama? Algo así, algo así. La propuesta nueva, Jessica, de su nueva entrada. Su nueva entrada. Su nueva entrada. El edificio rojo. Sí. ¿Tú movían, en verdad? Realmente, Jessica, para mí, en los tiempos que ella estaba allá, metía manos. O sea, metía manos durísimas. Ella es excelente comunicador. No, pero, moveadora, en verdad. Excelente comunicador y presentador. Vitaly, y yo, moveadora... Vamos a ver, ¿cuál es esta cámara? La dinámica. No, pero hay que ver, porque Vitaly tiene los suyos, ella tiene los tuyos, hay que ver. Vamos a ver. Cada quien jala por su lado. Sí. Lo que no quedó claro, es que, seguro, quizá ella va a estar en un... En un... En otro problema. Digo yo. Ah, sí. Mira, Laila, tenemos la imagen, tenemos la foto en pantalla. En las imágenes. Exacto. Seguro, ella nada más va a ir por esa ocasión. Quizá. No, no sabemos si Mazate también, hacen videos, o la vuelven a meter y ella sigue con su programa también. Exactamente. No sabemos, porque puede ser. De seguir con su programa, él va a llegar, ella va a seguir... Al cien. Al cien por ciento seguro, porque ella tiene su elenco ahí, y ella tiene su equipito, que seguro dice, bueno, ya este programita me está dejando mi par de pesos, yo no voy a soltar esto, aunque vaya a hacer otros proyectos. Claro, no, porque todo lo que sea. Claro, también. Y, pero, eh, también tenemos esta semana, la chica esa que encontraron, que duró tres... Tres días, o sea, en una barranca. Con agua de la cañada. Óyeme. Tan fuerte. Encontraron con gusano, con gusano y de todo. Ya, ya hemos estado pensado así como en la vagina. Sí. En verdad. Tú sabes que yo tenía... Oye, yo le cogí un aco a los gusanos, cuando yo tenía un perro que... Parece que se puso a joder un pollo, y el pollo lo picó, y ese hoyo se lo puso grandísimo, y le empezaron a salir. Y después de ahí fue que uno lo llevó a veterinario y vaya, pero desde que yo veía esa barra, yo le cogí un aco. Pero yo dije, bárbaro, esos tres días, pero también la situación es lo que habla. Cuando ya tú estás ahí... Oh. Es bobo lo que hay. Es bobo. Es bobo. Es sobrevivir a esa, dime tú. Pero nada, vamos a ir a un corte ahora para nosotros continuar con lo que está pasando ahora en Herrera. Entonces dicen, en breve hablamos. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Continuando, señores. Señores, Leo RD y Brian Prende. Qué lo que. Yo entré ahora mismo a Spotify y Leo tiene 800 mil reproducciones. Creo que es iguales. Un millón 600 mil. Un millón 600 mil que es 700. O sea, que le lleve el doble. Y qué es lo que. Qué es lo que. En verdad el chamaquito. Uno dice, di que coño, a veces tú escuchas este chamaquito en los programas. Y tú dices, di que... No, es lo que está hablando, di que para crear controversia y llegar a la gente. Pero... Pero ese... El nombre lo dice Brian. Brian. Prende. Prende. La aprendió, se la aprendió. Tú sabes que... Para mí, a él le ha ayudado mucho que él tiene colaboración con esta chamaquita española. Que... Baby Tricks. Baby Tricks. Ajá. Que yo la vi en una entrevista y en verdad... En verdad... En verdad para mesa ese millón no tiene talento. Ajá. Que no tiene. Que no tiene. Ajá. Porque es que ella tiene como un ritmo como forzado para acá. Tú me entiendes. Como que no es lo mismo a lo que uno te acostumbraba ahí aquí en el RD. Eso es lo que pasa. Ella está metiendo como un ritmo forzado. Y ese force se está viendo. Porque quiere que... Yo creo que... Realmente... Yo no sé si estoy equivocado, pero... En verdad... En verdad... No, realmente, yo le escuché, yo le escuché el tema, ese mismo incluso, yo dije, coño, en verdad el ritmo suena bien, pero lo que está chocando es como que ella metiendo la letra. El macho, como que no va con ese beat. Yo dije, bueno, pero eso es lo que yo pienso. Y lo que la gente juega es, miren, ustedes son, miren, ustedes son, ustedes son por ser vergüenza porque tienen una idea. Y cómo ustedes van a tener ese disparate, pues, no. Es verdad que los cuartos hacen vaina en este país, por eso te estás volviendo loco. Oye, eso... No, 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 lo que pasa es que esto es el que extranjero, esto es el que extranjero, de que llega al país y le hace más coro que el diablo. Y no tiene talento. Oye, cuando yo llego aquí al país, ella fue, no me acuerdo qué programa fue, ella dijo que iba entre los barrios a regalar un millón de pesos. Sí. Para que tú veas, cuando ella llegó aquí, la primera vez. Para llenar los ojos a todo el mundo, tío, porque no para eso que va a regalar un millón de pesos. Que venga aquí, que va a regalar 30 casas. Señores, pero yo me voy a meter a... Yo me voy a meter a par de Instagram de esos famosos, para ver cuándo vas a regalar 30 casas de país. Vienes allá con 50 mil euros, a regalar aquí 15 mil o 18 mil euros, que no le saben a nada. Sí. Yo te dije que yo sí, te dije que sí, te dije que sí, que yo... ¿Cuántos son? ¿Cuántos es un millón de pesos en euros? Son un alrededor, déjame ver... Yo creo que son como 15 mil ochocientos euros, que muchas veces, como tú dices, eso no le saben a ellos, y ellos vienen y los regalan, y así mismo como hacía Tecachi con los dólares, que bajaba con un par de pesos. 16 mil euros es un millón de pesos dominicanos, ya tú sabes. Güey, es tan bárbaro que los otros días yo andaba con una chica en el malecón, tú sabes, y frente al malecón, tú sabes que estás napolitano. Sí. Y tú sabes que Tecachi siempre se acostumbra a decir que a nadie quiere una monja gente, y dice, ¿cuál es mi profesor? Muchachos, la mamá de la tipa me dice, cuando la fobuca, la mamá de la tipa me dice que Tecachi le digo siempre eso, de profesor y tal. ¿Cómo hacía? Llévate de mí. ¡Ah! ¿De qué, de qué, de qué? ¿De la muerta? No. Esa es hablador. Ella dijo que él no dio ni un peso. Ah, bueno. Que él no dio ni un peso. Yo te iba a decir que quizás se confundió y pensaba que eran cien dólares. No. Cien pesos. Ella dijo que ni un peso dio ese tacaño. Eso fue lo que ella dijo. Ajá. Esa es un peso. No seas hablador, no le pongas sopeito. ¿Cómo hacía? Señores, señores, yo le tengo algo a ustedes. Le tengo una rifa bacana. Como tú puedas, líder. Si me la puedes poner ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Señores, Romel Vape y su servidor aquí, le tenemos una gran rifa. Claro que no hay pares de vape para uno, para los tigres. Coño, va a hacer un tigres. Con un sorteo también. Le pongo un sorteo bacana para los tigres. En primer lugar le tengo un iPhone 13 Pro Max. Segundo lugar, $10,000 pesos. Tercer lugar, $5,000 pesos. Las boletas son a $250 pesos. El que quiera mi información, pues entra en mi Instagram, Ian Russo 23. ¿Cómo que se llama el de los vape? No me dirán. Romel Vape. Derecho, pero claro que de este motivo aquí también fumamos. Le vamos a hacer un sorteo a los tigres, una buena gente. Por lo menos no pongas pares de pufos aquí. De esos que no le saben ganar, $500 pesos. Oye, hubiera cogido promoción heavy el... Oye, no, no, no. Si viene un tigre, oiga. Si viene un tigre, si viene un tigre. Si viene un tigre y él hizo la entrada. Cuando nosotros vengamos de nuevo, que haga su desastre y su salida con todo, oíste. Que te vamos ahí como un tigreón de verdad. Para que tú veas como que se hace una promoción de verdad, oíste. Claro. Ya lo deje. No, pero... Heavy, heavy. Un tigreón de señores con la rifa en verdad, pa' oírlo ahí en verdad. Ustedes me entienden. Tenemos en primer lugar, creo que tenemos un iPhone. Un iPhone 13 Pro Max, $100,000 pesos. Y $500,000 pesos. Estaban activos con ganar la verdad. Ahí me comentaron el que queramos información y el ruso. Nosotros mismo le llenamos la boleta. Usted deposita el dinero, si usted quiere ir. Físicamente. Físicamente. Usted me tira y yo le mando la ubicación. Y usted va. Eso es para el día de los padres. Domingo 28. Ya, bro. Le puse en algo a esos perros, por fin. Para que gane. Para que se gane. Para que se gane. Hoy piensan en los padres. Y vean estos perros. Vean quién se los sacan. Yo quise... Coño. Es un maldito boba. Porque la vaina de la madre lo ponen ahí como otra semana antes. Sí. La vaina de los padres lo ponen ahí una semana antes. Cinco días antes. Es verdad que son como perros los perros. No. Cuando él me de la madre. Ahí toque de qué. Ahí toque de qué. Está tan full. Y cuando él me de los padres la gente a veces ni se acuerda. Los zapatos. Los pantalones. Güey. Sin mentirte. Sin mentirte. Yo fui con mami a comprarle un galete y una cadena mami. Mami me chapió ese día, compadre. Mami coge como cinco cadenas y cinco galetes. Yo diablo. Diablo. Eso no tiene madre, mi hermano. Bueno, a mi mamá yo le tengo que darte el mundo si es posible. Esa es la única que está ahí siempre. No, no. Realmente lo que pasa con eso también es que muchas veces los padres casi están ausentes. Y la mamá de uno es la que casi siempre está ahí. Siempre, siempre. Siempre. No en todos los casos. Tú sabes. No, mi mamá siempre tuvo uno en el cien conmigo. Exacto. Y conmigo. A mi también. Bueno. Todavía ellos son normal. Al cien conmigo. Ellos son muy vainas conmigo todavía. Porque ellos están viendo que está sucediendo mucha maldad y mucha vaina. Entonces ellos tienen como miedo. Sí, pero no vayamos de que están profundos, familiares y en sentimientos. Vámonos con lo que pasó. Oigan, buenas vueltas. Lo de Amina y lo de Ferencia. Porque estamos como tirando muchos pañuelos. No, no, no. Vámonos. Eh. ¿Qué ustedes piensan de Rogi dándosela a Psicocardia? O sea, tiene, tiene. Que están sonando pilas. No, pero los chambaquitos también. Como él dice. El que la tiene, yo se la doy. Y la tiene. Claro. Y Rogi tiene. Tiene ojos para los chambaquitos que están subiendo. Mucho de lo que él ha dicho que él se la ha dado, se han dado duro. Realmente. Eh. Pero ese no era el tema. El tema es. A ver si tenía los papeles del motor. Sí o no. O no. Supuestamente. Supuestamente no. Él no ha dado los papeles del motor. No tenía. No tenía los papeles en el momento. Pero si tiene papeles el motor. Su motor. Para el que piense que el motor de amenaza no tiene papeles. Y le quiere hacer un daño, una vaina. Dejen su cotorra con uno. Que él tiene sus papeles. No, no. No necesita el 100. Dime tú. Eh. Pero yo no sabía que él era de Santiago. Yo pensé que él era de Santo Domingo. No. De Santiago. Su ciudad. Su ciudad natal. De Santiago. Ah. Por eso era que él estaba dando ruedas por allá. En su motorcito. Ay. Cada vez que él está aquí. Él da ruedas en Santiago. ¿Cuál se la pasa en Santiago con dos ruedas en los motores? Eh. Eso hace mucha bulla. Si. Por eso en el aire se dique esa bulla por aquí. Tampoco me lo ofenden los motores. Esos son los motores que me gustan. No. En verdad a mí me gustan algunos motores. Por ejemplo los Husbandas. Creo que es que se llaman. Ajá. Pero. Pero no son. O sea. Hacen menos ruido. Pero son. Una. Una vaina de motor. A mí me hablan de mi YZ. A mí me hablan de mi YZ. De mi Yamaha. Yamaha onda. O Kawasaki. De ahí yo no sé. De ahí para allá yo no sé. No. La marcadura. Eh. Señores. Vamos. A pasar a otro corte. Que ustedes dicen. Eh. Eh. En un cmd. Adivante mi ayosa. Tebrillo. Un estado electra. En un gran de palo. En un大概 de mis movimientos. En unITT bolt hecha. En uno de los ingredientes. UESS. Ups. Señores, estamos aquí de nuevo Estamos aquí de nuevo Y vamos a hablar algo diferente Vamos con algo diferente Vamos con algo de calle El día tuyo de un lunes ¿Cómo es tu lunes? ¿Cómo tú empiezas el lunes? Vamos a hablar de las perspectivas de cada uno En cómo fluyen el día a día Tú sabes, los lunes a viernes, como le decimos De 8 a 5 Pero esencialmente el lunes Que es el día como... No, el lunes Por cierto, siempre vi un domingo O me levanto un poquito resacado O... Si me meto en Alcacerse Antes de dormir Que es el verdadero truco No Tú sabes que te quita la resaca Y la vaina Yo lo descubrí hace par La leche Un vaso de leche antes de acostarte En algún país Manito, pero yo me meto un vaso de leche Antes de acostarme Y me levanto Que tengo que cagar Que sea 15 veces Antes de salir El diablo Antes de salir Tengo yo que Degranarme En ese inodoro ¿Cómo tú dices? ¿Cómo? ¿Levanta? ¿Vos trabajos? ¿Qué, lo que? Me levanto tempranito En verdad Llego No, ojalá yo Yo me levanto Como a las Cinco y media ¿Cómo es? Cinco y media Me preparo para el trabajo Ajá Pero a esa hora Estoy yo durmiendo A esa hora Estoy yo durmiendo Ya No, a esa hora Están durmiendo mucha gente En verdad Porque yo veo poca gente En la calle Pero como quiera A la hora que yo salgo A las seis Y pico Y pico bajito Ajá Ahí uno te pone Del diablo todavía Yo no sé Cuando es que más Los tapones Los tapones Pasan después Yo no sé Yo no sé Cuando es que van a terminar Esa mierda Que están haciendo En el nueve Pero Presidente El de obra pública Yo no sé Quien que brega eso Del el alcalde Ya no está lloviendo Ya no está lloviendo Del el rápido a eso Ahí se arma Un maldito tapón Que Está bien Lo que seguíamos Me voy para el trabajo Ajá Tiro otro sueñito En el carro Porque llego muy temprano Sí Subo el trabajo Trabajo de ocho a cinco Normal Lo que tenga que hacer Yo Trabajo como especialista De venta En verdad Después a las cinco Cojo para el gimnasio A coger lucha Porque hay más gente Que el diablo Hay que esperar Trebar una máquina Y después de ahí Para mi casa En verdad Hacer cena Acotarme No hay mucho que hacer Por eso que yo estoy desesperado A veces que lleguen los sábados Para irme Aunque sea A dar un par de tragos Lo que sea Juntarme con un par de pan En mi casa En casa de ellos Nos vamos a pumbar O cualquier mierda Que aparezca En verdad Pero que es lo que Que es lo que usted hace Los lunes Claro que como es tu lunes Mi lunes normalito Yo a veces Que ahora te despierta Dale Me acuesto Prácticamente me acuesto A la madrugada De los lunes Porque yo llego Prácticamente A la mañana De la mañana De mi casa Desde que tú te despiertas Hasta que tú te acuestas Dale Desde que me levanto Del mar Me baño Me cambio Cojo para mi trabajo ¿A qué hora? Allí en mi trabajo Se supone que yo entro A las nueve Y hay veces que yo llevo A las nueve y media Día Depende Ya bro Pero usted se despierta Entre un premio y sí No pero de eso Depende Porque si yo estoy Resacado Y estoy borracho Desde el día anterior Tú sabes Tengo que estar Bando Dale Entonces Normalito Después que yo salgo Del trabajo Yo lo que llego Normal a mi casa Me baño Me cambio Cojo para el parque Saco al perro No ya Saco al perro Claro Saco al perro Claro Saco al perro Me quedo por ahí Dando vueltas Después lo llevo Y después Pongo a una chica O pongo los tickets Mira bebé Que se yo Hacemos un coro ahí Bueno no te involucres así Con lo de la chica Porque después Si tú tienes otra por ahí Va a decir Que coño Por eso es que ella En la mañana Y no me responde No 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 Porque tú sabes Son situaciones Mis amores Y son muchos Que ustedes saben Lo que pasa es que Yo soy muy vaina Yo no me aguanto Esto es Andes le hablo Y como es problemático Y dale dale Siga Proigue Oh normalito Eso es lo que llevamos De noche Normal Me siento con papi Posiblemente Haciendo un trabajito Social de noche Para levantarme Freddy El mate también Con otros Rezacamar Pero normalito Me acuesto Me pongo a Beneflix Hasta las 3 de la mañana Y mi abuelto Ya lo está bien Ay coño Mira El día Eso es como El día mío De todos los días Normal Yo te voy a decir Mi día a día Yo Me levanto en eso De las 3 de la tarde Por ahí O 4 No es verdad Después de ahí Agarro como Pido un pedido ya Uh Veo que son las 7 Llamo a los tigres Que qué lo que O donde que hay Cuarto Normal Ya Porque ya tengo ya Paras de horas Que no veo Cuarto No es verdad Y no veo movimiento En la cuenta Entonces llamo a los tigres Que lo que Uh Que lo que hay que hacer Ok Entonces después de ahí Llegan como En eso de las 11 de la noche Uh Ya yo Tengo par de pesos Me voy para los tigres Uh A ver A chelchar En el bloque Con los tigres Normal Después de ahí Vuelvo de nuevo Como a las 3 de la mañana Para mi casa Veo que lo que Si no hay cuarto Me quedo chile Normal Y ese es mi lunes Normal Ese es mi día a día Mejor dicho Y de ahí Si aparece una movida Que vamos a salir Tú sabes Después de la noche Que vamos a salir Una vuelta Una vuelta Una chica Estamos abiertos Tú sabes Porque nunca estamos Como esto Como comprometidos Con algo Tú me entiendes Es el único compromiso Mío Son los sábados Y ya Y ya Y ya Sí Pero está bien Mira aquí me está llamando El líder Ya tú Déjame ver Vamos a ver Lo que dice Líder está en el aire Dile a Willy que hay gente De ser con ustedes De ahí Que no lo veo En la cámara No pero Pero tú lo que eres Un fatal Oye Tú lo que eres Un fatal Para el Ibai Oye Él dice Tú lo que tienes Que llegar Que fatal Oye Que entre No 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 Pero vamos a ir Un cortecito Para entonces Que él entre Que tú dices Yo me voy para la casa Porque yo tengo que salir Oye Pero tú estás en la pancha Tú acabas de llegar A la pancha Tú acabas de llegar A la pancha Yo voy a entrar Tato Tato Hablamos ahora Señores Señores Esas son cosas Que pasan Son cosas De trabajo ¿Eh? Que él estaba En trabajo No Esas son cosas Que pasan Que son cosas De trabajo Vamos a cogerlo Señores Venimos en breve Desde el sábado Señores Bienvenidos de nuevo Al calentón DH 0.5 Nueva temporada Invitados Invitados De aquí Yo serví de pueblo Claro No se tigre De aquí Señor de la casa le sale claro claro nosotros estamos preguntando algo como una gente que se levanta a las 10 yo venía viendo del camino venía viendo a los muchachos pero uno de ustedes dijo que se levanta a las 10 otro dijo que se levanta a las 4 como una gente que se levanta a las 4 de la tarde después salir de la olla yo me levanto a las 10 yo me levanto depende si el día está muy buena me quedo en mi casa me quedo durmiendo de las 4 o 5 de la tarde como gemoina y después de ahí agarro me muevo un vasito de agua una gente que se levanta a las 5 de la tarde ¿cuántas horas le quedan en el día? él es nocturno él es nocturno trabaja de noche él trabaja de noche el cuerpo se hizo para dormir de noche en el día yo tengo problemas que yo sufro de insomnio tú sufras de insomnio pero en el día tú duermes mucho para sufrir de insomnio de noche yo sufro de insomnio en el día coño señores realmente si es por eso yo levantándome a las 5 y media debería tener pila de cuarto pero así es la vaina depende de las 24 horas depende de tu dependen de tu dependen de tu amargarte porque por ejemplo el sol ya que se levanta a las 5 de la tarde pues está más bacana que uno que se tiene la climática de la madrugada todos los días eso sí es verdad pero nosotros realmente realmente como está la cosa ahora mismo o sea como es el mundo ahora mismo que tú ves chamaquitas bueno esas tienen tú sabes cómo cómo lo hacen pero tú ves chamaquitas que se viven una vida así que bacanísima que van siempre siempre en un restaurante caro es que la banda está muy avanzado viste de las redes y no trabajan no dan ni un golpe de cara no dan ni un maldito golpe que tú dices que lo que de dónde que sacan esos pasos es que la mayoría oye oye que pasa oye en las redes hay demasiado dinero tú mantienes por casa por casa esas son mujeres como la odiamos escúchame como la odiamos escúchame con la flor la llamo escúchame a mí escúchame a mí la mayoría de las mujeres ahora de las redes sociales y nadie me puede decir que no para que te claren la mayoría de las mujeres de las redes sociales ahora mismo está buscando cuartos con un infán para que tú te claren aparte de las redes que nadie me puede decir que no llévate la embriquicia es que el infán deja su peso loco yo no yo no sé pero mami Jordan cuando comencé su pena me dice metido millones nadie sabe nada más adiós pero dos millones de pesos dos millones de pesos y adiós adiós que son gratis se salió de eso pero yo no veo que haber mencionado eso hermano ahora yo no supe la materita cuánto le sacó en mi puerta coño la materita esa cita buena a mí me tripio que en ese entonces ella dijo ella salió llorando y toda la vaina y culpó a una sobrina que fue una sobrina de ella supuestamente que filtro después de ella y se buscó a su cuarto eso sí que me mandan me mandan quizá en verdad haya sido una sobrina y cuando ella vio esos números oye espérate vamos a ver qué es lo que es con esto y es que en verdad yo conozco un par de gente que hacen sol y fan y mire yo no sé cómo la gente cómo se inscriben tanta gente en OnlyFans porque a veces tú no encuentras a nadie nada más de que por ver un culo una vaina porque yo no entiendo para Itaúl a Itaúl y está Safari a ver lo mismo sí a veces tú no conoces a nadie que esté inscrito pero Loki ellos tienen su par de suscripciones ahí que no se lo dicen a nadie tienen de que coño yo quiero ver a fulana en cuero yo quiero ver a fulana dándole los pies yo le voy a poner una encuesta a la gente de Calentón de Ash de los cuatro que estamos aquí cuál se ve más bien ustedes lo ponen por ahí póngalo en el like en el like póngalo en el like si ustedes quieren en Instagram como ustedes quieran ahora en el like nada más va a votar una sola gente y yo creo que soy yo no por eso con ustedes ahorita eso lo aprendemos ahorita con Dios sí 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 próximamente lo vamos a aprender durísimo señores así que tengan al tanto que el Calentón de Herrera viene con tema duro viene con tema picante y nosotros no nos vamos a quedar aquí mismo donde estamos vamos para arriba y vamos con todo a conseguir adueñarnos de la maldita escena de República Dominicana venimos por esa placa yo tengo una queja personal yo tengo una queja personal para el señor Ezequiel Eusebio Cesaros alianza alianza el Calentón el Calentón de H ahora lo voy a decir personalmente a usted aquí entre los cuatro aparte de los cuatro yo no sé ello yo no sé los tickets de mí pero de que usted me vea tíreme ante usted me vea tíreme que en el otro programa vamos a desgranar esta cabida usted y yo ante usted me vea tíreme usted sabe ese es mi queja personal hoy este es mi primer día aquí este es mi primer día aquí usted sabe que vengo con lo suyo apriéntese los pantalones ya usted sabe viene fuerte el de más adelante venimos fuerte señores en verdad gracias por transmitir en el día de hoy venimos con un segmento más bacano para el otro fin de semana ya ustedes saben si se le quiere sigan nuestra